Música 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 Lo que gusta es ayudar a que el vez que va fuera más rápido de lo esperado, divida en una mica, tío. No, 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 no. De 30, caray, ¿no? Son muchas por aquí, este general. A calentarse. Ahora va a ver para tanto. A ver, ¿qué decimos? A ver, ¿qué decimos? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué divertido? A ver, ¿qué es lo que pasa? Tenía el mismo rango de temperatura, pero además... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.